Surgen muchas sombras cuando se oculta el sol donde el frío y el viento me envuelven las estrellas se van, reina en la oscuridad y el camino se desvanece cuando perdido estés, mira al cielo y verás esa luna que podrá recordarte en noches del desierto mirarás a su luz porque brilla para encontrarte Luz lunar guíame hasta el amanecer como el fuego que brilla en mí y arde azul Luz lunar salvaje libre estará siempre ahí Lo harás Lo harás hasta volver junto a ti Luz lunar guíame hasta el amanecer como el fuego que brilla en mí y arde azul Luz lunar guíame hasta el amanecer Luz lunar guíame hasta el amanecer Luz lunar guíame hasta el amanecer